Una baila en la otra, una baila en la otra Como esto es mi vida ¡Ay, la hice, la hice! Mis restos Me ha tocado puro yo, que es una rayon blanca Pazo, pago por bien Pago, hermano, mira, póker de haces Hermano, te traje abajo, hermanito La mesa es mía, soy Joseph May ¡Pago, pago, 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 pago Juntito, mía lo que tengo yo Ah, esta le arroye Oye, la arroye Suerte Se Illinois, Camila Eso es suerte, hermano Pero ya lo hice el dicho Suerte en el juego, mala suerte en el Suerte en el amor también Oye, dime una cosa Así que con tu farmacia y tu descuento Te topo a todos los días Cuéntame cómo es, mi querido del fin viejo Y claro que me toca todos los días Pero eso para usted, no más Aria Cuéntame ¿Cómo es el lunes? Los lunes son de ¡De perrillo! ¿Sacaste a pasear del animal? Si ya lo saqué a pasear ya Hablo contigo, hablo con el perro, viejo mamón Y queda su necesidad, porque el que vive en la casa eres tú ¿Entiendes? Sí, sí, yo siempre vivo en la casa, bombón ¿Qué pasó? El perrito mojaba a mambo A mambo, viejo mamón, apúrate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ele, Lula! ¡Ele! ¡Ele! ¡Oh, bueno! Oye, y el martes, compadre ¿Cómo es? ¿Qué martes? El martes es de carretilla ¡Corre! ¡Ay, cómo pesa esta carretilla! Como pesa, como pesa, apúrate que tienes que subir todos los ladrillos para que acabes tu nicho Pero eso sí, antes de que te dé un infarto, me firmas el testamento ¡Ay, loco te digas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y el miércoles! ¡El miércoles! ¿Cómo es, hermano? ¿El miércoles? ¿De qué? El miércoles es de costalíos ¡Se me empate la espalda con este costalíos! ¡Apúrate, Pepe Costalíos de Arroz, saca al almacén! ¡Viejo, mano, apúrate! ¡Aquí que te crees mejor! ¡Yo soy metana! El jueves como es, nomás así que es el jueves ¡Habla, habla, habla! ¡De pavita! ¡Ay, papita, papita, papita! ¡El jueves es! ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¡Al hombro! ¡Arre! 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 ¡Apúrate! ¡Faltan 40 kilómetros para la casa de mi mamá y yo taxi! ¡No te pago! ¡Haz lo que tú digas, bombón! ¡Capachú! 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 ¡Sabana rota! ¿Por qué sabana rota? ¡Da vergüenza en la cama! ¿Y el viernes cómo es semental? ¡El viernes! ¡Viernes de clavada! ¡No! 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 ¡Ya pues clávame rápido el cuadro, viejo prostático! ¡No te quieras, bombón! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡El chanquete! ¡El único que te servía! ¡Ay! ¡Otra vez buscar a mi compadre, el negro, cachay! ¡Oye! ¡Y los sábados! ¿Cómo es, viejo padrillo? ¡Los sábados! ¡Los sábados son de mamí! ¡Mamí! ¡Uy! ¡Abrázame, negro! ¡Sal de acá, oye! ¡Garbanzo arriola! ¡No! ¡De mamí! ¡De mamí! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Qué rico está mi mamí! ¡Este es el único mamí que puedo comer! ¡Porque la sandía ha subido de precio! ¡Domé! ¡Bum, bum! ¡Calla, viejo mongolón! ¡Ah! 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 ¡Y los domingos! ¡¿Cómo son los domingos, viejo escaldador?! ¡Los domingos son como... ¡Los domingos, domingos! ¡Acárese! ¡Vamos! ¡Los domingos! ¡Los domingos son de... ¡Trapía de Callejón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja! Así puedes mojar, viejo meón. ¿Qué es tu ruido, no? No, cámbiate el paquete, que estás todo chiqueteado. ¿Y cuál es tu secretito, abuelo de Rasputín? ¡El secretito! Mi secretito es decirle siempre, siempre listo, bombón. ¡Bombón! ¿Qué, bombón? Me llamabas, bambón. Bambón quiere bombón. Ay, pero toma tu pastillita. ¡Bastillita! No, tómate todo el frasco, hermano. ¡El frasco, el frasco, todo el frasco, hermano! ¡Para eso! ¡Se me para! ¡Se me para el corazón! ¡Se me para el corazón! ¡No, se me para el corazón! ¡Uy, se murió Bambá! ¿Y ahora quién le da curso a este... ¡Bombón! ¡Bombón quiere ratón! ¡No, se me para el corazón! ¡No, se me para el corazón! ¡Vamos, de verle su porción! ¡No, se me para el corazón! ¡No, se me para el corazón! ¡No, se me para el corazón!